Buenas noticias para las profesionales que estaban esperando tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la OPEC de 2007 la convocatoria del segundo examen. La Consejería de Sanidad baraja el 13 de marzo como fecha para el ejercicio y una parada cardiorrespiratoria puede producirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Estar preparado, se sea o no profesional sanitario, es fundamental para salvar la vida de la persona. El Colegio de Enfermería de Alicante acaba de poner en marcha la primera escuela de RCP, tanto para profesionales como para la sociedad en general. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El abordaje de la cronicidad es un reto al que hay que ir haciendo frente. Con jornadas como la celebrada en el Hospital del Vinalopó, junto con la Universidad Cardenal en Relaceu, se debaten proyectos e iniciativas encaminadas a ello. En el Hospital General Universitario de Elche conocemos cómo trabaja la enfermería del área quirúrgica en la cirugía que combina quimioterapia intraperitonial hipertérmica. Una enfermera presentó un trabajo sobre ello en el Congreso Nacional celebrado en Zaragoza. USAR13 es una ONG alicantina que trabaja con perros guía en el rescate de personas. Recientemente han recibido una donación de 3.000 euros. Hemos estado con los voluntarios, muchos de ellos enfermeros, en una jornada de entrenamiento. Despropósito y humillación profesional hacia la enfermería. Así calificaba CECOVA la aprobación del Real Decreto de Prescripción Enfermera que entraba en vigor el mismo día de Nochebuena. El Colegio de Enfermería de Castellón ha iniciado los trámites para la impugnación del mismo. El Colegio de Enfermería de Valencia ha pedido a sus servicios jurídicos que elaboren los informes necesarios para hacerlo si procede. Y el Colegio de Enfermería de Alicante, por su parte, ha solicitado la suspensión del decreto. Con la aprobación de la prescripción enfermera, lejos de poner solución a la cobertura legal que demandaba el colectivo, se relega la enfermería a una mera disciplina auxiliar y subalterna de la profesión médica al anular su autonomía profesional. Además, la norma tampoco recoge la realidad académica ni laboral de la profesión, obligándoles a realizar cursos formativos sobre materias farmacológicas que ya se estudian en la etapa formativa universitaria. Los tres colegios profesionales de Castellón, Valencia y Alicante hacen hincapié en esta parte de la norma que obliga a la acreditación de 180 o 360 horas de formación farmacológica para poder prescribir. Un hecho que los colegios de la comunidad rechazan y piden eliminar, dado que los profesionales están suficientemente formados para ello. Los colegios han pedido a la Consellería de Sanidad Universal que elabore un decreto autonómico en el que se deje claro que los enfermeros podrán utilizar los medicamentos necesarios y adecuados para su labor diaria, amparados en su capacidad diagnóstica y autonomía que refleja la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. A falta de la convocatoria, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado a CECOVA que baraja el 13 de marzo como fecha para realizar el segundo examen de la oposición de enfermería de 2007. El lugar elegido será el Hospital Universitario y Politécnico La Fe. El 30 de junio de 2013 tenía lugar la primera prueba de la OPE de 2007, seis años después de la convocatoria. La batalla judicial se iniciaba cuando la nota de corte para superar la prueba, fijada en 28 puntos, se bajó a 25. Una de las aspirantes, con 28 aciertos, interpuso un recurso contra la Consellería y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad paralizó el segundo examen solo seis días antes de su celebración, en enero de 2014. Finalmente ha sido el Tribunal Supremo quien ha establecido que concurran al segundo examen los opositores que obtuvieron 28 respuestas netas en turno libre, los que obtuvieron 23,50 respuestas netas en la modalidad 2 de promoción interna y los que obtuvieron 26,30 respuestas netas en la modalidad de promoción interna 3. Ahora la Consellería convoca 431 plazas. El 17% de la población española es mayor de 65 años, una cifra que aumentará hasta el 25% en los próximos años. Ante este contexto, los cuidados son vitales. Cómo gestionarlos y el trabajo de la enfermería han centrado las jornadas provinciales de cronicidad celebradas en el Hospital del Vinalopó, en Elche. Un reto que exige cambios más allá del ámbito profesional y un compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Una realidad diferente a la que se aprende en la universidad y que estas enfermeras transmiten en estas jornadas a los cerca de 200 alumnos presentes en ellas. La enfermera tiene que aprender, junto con el sistema sanitario, a reorientar los cuidados de otra forma, con los recursos que tenemos, porque no cabe duda que el tema de la crisis es un tema importante, pero la enfermera tiene que formarse, tiene que liderar los cuidados y, sobre todo, tiene que hacerse visible. Personas con ciertas circunstancias y, además, tienen hipertensión, además, tienen diabetes, además, tienen Alzheimer. Y ese tipo de circunstancias, el alumno debe tener la capacidad de poderlo ver desde el experto para luego, después, cuando llegue a sus prácticas clínicas, tener en cuenta la familia, tener en cuenta los recursos de los que se dispone. La vacuna de la varicela volverá a las farmacias este mes de febrero. Con esta noticia, iniciamos el bloque de breves. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha cambiado la calificación de las dos vacunas de la varicela disponibles, pasando de ser de uso hospitalario a ser medicamento sujeto a prescripción médica. También podrán ser utilizadas en los calendarios vacunales oficiales de las comunidades autónomas. Los profesionales de la unidad UCI pediátrica del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia han elaborado estos calendarios solidarios a favor de la ONG Latiendo Juntos. Los protagonistas son enfermeras y médicos de la unidad, siguiendo las actuaciones de la neumonía y bacteriemia cero. El coste del calendario es de 8 euros. Para colaborar, puedes escribir a esta dirección. El Hospital General Universitario de Castellón ha celebrado sus ya tradicionales jornadas de puertas abiertas para el alumnado de los diferentes institutos de la ciudad. Se cumplen así 10 ediciones de esta cita con la que se pretende dar a conocer el trabajo de enfermeras, médicos, auxiliares, etc. de diferentes unidades hospitalarias. Las visitas se realizan los viernes hasta final de febrero. Queremos daros las gracias porque durante el último semestre CECOBA ha consolidado su presencia en las redes sociales con un incremento de casi el 60%. En Facebook, el aumento de seguidores ha sido de más del 26%, mientras que en Twitter, el incremento de followers ha sido del 102%. Sin olvidar, el canal YouTube de CECOBA TV. Hasta ahora, el tratamiento para la carcinomatosis peritoneal ha sido paliativo. La administración de quimioterapia de forma directa en el peritoneo maximiza su eficacia. Se trata de una técnica quirúrgica multidisciplinar donde la enfermería adquiere un papel muy importante en la seguridad del proceso. Esta técnica se aplica en el Hospital General Universitario de Elche desde hace algo más de un año. A ella se han sometido nueve pacientes con carcinomatosis peritoneal, una patología que supone la diseminación o extensión de un cáncer originado en algún otro órgano o víscera del abdomen, como cáncer de ovario, gástrico o colorectal, entre otros. La enfermera Vanessa Norlasco presentó un trabajo científico sobre la labor de la enfermería en la aplicación de este tratamiento en el Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica celebrado en Zaragoza. Se aplica el citostático directamente sobre la cavidad abierta. Además, con una temperatura que oscila entre los 41 y 43 grados para que potencie la efectividad del fármaco, que ha aumentado la supervivencia en estos pacientes desde una media que estaban con el tratamiento sistémico paliativo de uno o dos años hasta una media de cinco años, con una mejor calidad de vida. La mejor forma de aprender es enfrentarnos a un caso real, aunque en ocasiones un simulacro también nos vale. Los alumnos de enfermería de la Escuela Sagrado Corazón de Castellón se han enfrentado a un accidente múltiple tras una explosión en su misma escuela. Se acaba de producir una explosión en el salón de actos. En estos casos, la organización y la rapidez de la actuación va a ser vital. Hay que realizar el triaje, la asistencia sanitaria y evacuar de manera ordenada a los heridos en función de su gravedad. Tenemos que trabajar coordinados, porque lo más importante es que el grupo se maneje organizado. No adoptar nuestras propias medidas, sino dejarnos coordinar por los que están manejando la situación. Según el protocolo, el médico de la primera unidad SAMU en llegar será el que tome el rol de jefe, realizando el triaje junto al enfermero. Igual en un primer momento están evaluados como no graves, pero puede ir cambiando su situación a medida que pasa el tiempo y pueden ir empeorando, entonces tienen que hacerse más pasos de triaje. Tras el primer triaje, los heridos son trasladados al punto de asistencia sanitaria que organiza la segunda unidad SAMU y ha de estar en un lugar seguro. Vale, no os preocupéis. Ahora os vais a quedar aquí, tranquilos, ¿vale? Y van a venir a las simulacras y van allá, pues vamos a trasladar, ¿vale? Pero de momento estáis bien, ¿vale? Y así termina el simulacro, con cuatro muertos, pero la lección muy bien aprendida. Cada 20 minutos una persona sufre una parada cardiorrespiratoria en España. Saber cómo actuar puede salvarle la vida o bien reducir las secuelas de quien la sufre. El Colegio de Enfermería de Alicante acaba de poner en marcha la primera escuela de reanimación cardiopulmonar. Se trata de una iniciativa pionera que tiene como objetivo dar información reglada sobre reanimación cardiopulmonar, pero también cumplir con la función social de impartir cursos a organismos e instituciones que lo soliciten. Va a funcionar con dos vertientes, una profesional con formación reglada y una social con una formación no reglada. Es decir, la formación reglada estará avalada por el Plan Nacional de RCP y la no reglada es ser visible a la enfermera y dar a conocer la reanimación cardiopulmonar. Si bien venimos ya muy bien preparados desde el grado de enfermería durante la carrera, las técnicas se van actualizando cada cinco años por los grandes organismos internacionales tipo AJA, ILCOR, ERC. Entonces es conveniente que, con cierta periodicidad, nos vayamos reciclando. Ahora hablamos de organizaciones solidarias poco visibles. Son pequeñas, tienen pocos voluntarios, pero realizan un gran papel. Un ejemplo es USAR-13, una ONG alicantina que busca a personas con guías caninos. Desde 2013 han participado en unas 50 operaciones de rescate. Hace unos días recibieron un importante donativo que les ayudará a seguir adelante. El presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, de CECOBA, les hizo la entrega de 3.000 euros procedente del último Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria. En este solar, cedido por el Ayuntamiento de la Lucía, los miembros de la ONG, dedicada a la búsqueda de personas con perros, simulan las condiciones de un rescate entre escombros. Vamos escondiendo prendas, vamos escondiendo personas de CECOBA, se van sacando, para que este perro sea 100% fiable y nos marque donde realmente hay una persona con vida. Divididos en tres equipos, localización, sanitario y rescate, cada miembro recibe completa formación. Aquí el perro es el protagonista y su olfato, el que va a localizar a la persona perdida. Pero el trabajo en equipo es vital. Hacemos muchos simulacros, cosas que realmente se complementan mucho con la enfermería, como inmovilización, cómo manejar el paciente politrauma. Un fino olfato que es capaz de buscar en lugares donde ninguna máquina puede llegar. ¡Bravo, mi chico! ¡Bravo, mi chico, el body! Con 60 voluntarios y 13 unidades caninas, desde el 2013, el año de su constitución, USA13 ha participado en unos 50 operativos de búsqueda, sobre todo personas mayores, desorientadas, con Alzheimer y niños, que han ayudado a localizar. Aquí, como habéis estado viendo, lo que estamos ahora simulando es una catástrofe de un terremoto o edificios que se han caído. Y cuando el perro sale a buscar y encuentra, no te hace falta otro premio nada más que la satisfacción del buen trabajo. El cheque donado por el presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, les ayudará. Un premio que José Antonio Ávila recibió en el XIX Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria con el compromiso de dedicarlo a una ONG. ¿Por qué eres enfermera? Esta es la pregunta que le hemos hecho a compañeras y compañeros de profesión. Con ello, hemos querido reflexionar sobre los motivos que os llevaron a ejercer vuestra profesión actual. Con sus respuestas, os dejamos. Pasad una feliz semana. Volvemos el próximo viernes. Adiós. Con 16 años me ingresaron para operarme de una tontería. Y no sé por qué me gustó. Me iba a matricular para farmacia y me matriculé para enfermería. Y son ciertamente vocacionales. No creo que una persona que no tenga ese sentimiento se pudiera embaucar en una carrera así. La época que fue o era enfermera o era maestra. Y elegí ser enfermera. Y volviera a nacer, volvería a ser enfermera. La enfermera es esa parte que no pierde la conexión entre la ciencia y la realidad. Me aporta el tener un trabajo en el que me siento parte de la vida de las personas y que les ayudo. Que estás con ellos y que te dicen muchas gracias por estar cuidando a mí, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por escucharme. Te sents molt gratificada perquè ells enseguida te lo demostren en el seu cariño. Yo me encuentro excelentes profesionales de enfermería en todos los servicios que a mí me han aportado no solamente profesionalmente, sino como persona. Soy enamorada de mi profesión, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias!